Durante los últimos cuatro meses he estado formando parte de un club de lectura. ¿Quieres saber cómo ha sido la experiencia? Quédate, que te lo explico. Pues sí, efectivamente. He pasado ni más ni menos que cuatro meses rodeado de abuelas con exceso de tiempo libre, té y galletas. Virgencita, este libro es fascinante, y que lo digas María. Este libro es increíble, ¿verdad, Daniel? No me he leído el libro. No me matéis, por favor. No, no me matéis. Pero que no, hombre, que no. Que esto es todo mentira. Que las cosas no son así, que esto son solo estereotipos. No caigas en los estereotipos, por favor. Ahora fuera bromas, jamás habría imaginado que algún día tendría la oportunidad de formar parte de un proyecto de este tipo. Y la verdad es que me había parecido interesante dedicar un vídeo a explicar cómo funciona exactamente un club de lectura y cuál ha sido y está siendo mi experiencia en esta nueva aventura. Así que, empecemos. Bien, pues, hará aproximadamente unos 4 o 5 meses, una profesora de nuestro instituto tuvo ahí una iluminación y se le ocurrió la idea de formar un club de lectura con alumnos de bachillerato de nuestro instituto. La verdad, ¿cómo decir esto? Cuando me llegó la idea, pues, no, no me gustó nada. No tenía pensado apuntarme al club en absoluto. No era una idea que me atrajera demasiado. Así que, no, no lo acabé de ver claro. Pero, sí. Con los amigos fuimos comentando la idea y al final, para sorpresa nuestra, pues, acabamos animándonos a formar parte y así fue, pues, como un grupo de amigos, pues, acabamos ahí, endiñándonos en el club de lectura. La verdad es que no pensábamos que nadie más se fuera a apuntar al club y que íbamos a ser los únicos, que iba a ser un espacio para nosotros, pero no, no fue así. Para sorpresa nuestra, otros alumnos de bachillerato también decidieron apuntarse, así que, bueno. Con esto tuvo lugar el nacimiento oficial del club de lectura de nuestro instituto. ¿Pero qué estoy haciendo? Bueno, y con eso llegamos a la actualidad. A día de hoy hemos leído un total de cuatro libros, empezando por La Drasera, de Miquel Martíx Serra, después El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, Novela de ajedrez, de Stephen Swig, creo que se pronuncia, bueno, no tengo ni idea, Stephen Swig, dejémoslo así. Y, por último, Una historia es una pedra llansada a un río o Una historia es una pedra lanzada al río, de Mónica Bate, que la verdad es que, oye, espectacular, muy buen libro. Y creo que nos queda un libro más por leer que probablemente nos dijeron que sería Mariselle de Anja Alguemara. Así que, oye, pues nada mal, la verdad. A todo esto hemos de tener una cosa en cuenta, y es que un proyecto de este tipo, aunque no sea demasiado grande, pues no se puede regir por el libre albedrío, sino que necesita una organización, unas bases y una estructura, ¿no?, que pueda dar consistencia al club de lectura. Así que, esto nos conduce al siguiente punto. ¿Cómo funciona un club de lectura? Pues ahora mismo os lo explico. Pues en el caso del club de lectura de mi instituto, todo lo que sería la organización viene regida por los profesores, a diferencia, tal vez, de otros clubs de lectura, como podría ser un organizado entre amigos, ¿no?, al final. Entonces, pues desde el primer momento, los profesores se ponen en contacto con nosotros, con los alumnos, mediante un email, donde nos comunican cuál será el próximo libro que leeremos y la próxima fecha de la reunión, de la misma manera que el día a partir del cual podremos ir a buscarlo. Y es que, permitidme hacer aquí un inciso, por favor. Y es que al parecer, mi instituto tiene una especie de pacto con la red de bibliotecas municipales de la ciudad, a través del cual, este encarga un libro a la biblioteca y ésta se encarga de recoger los diferentes ejemplares provenientes de todas las bibliotecas de alrededor de la ciudad para centralizarlos en una única biblioteca. Y luego, a partir de ésta, se los dan al instituto. Bueno, todo grío, la verdad, todo grío. Pero bueno, sigamos, sigamos, que me voy por la rama. Encima, se ponen así, pican la puerta, cerran la puerta. Por favor, por favor. Total, que una vez llegados a este momento, cuando el profesor ya dispone de todos los ejemplares del libro que vamos a leer, pues ya podemos ir a recogerlo a la biblioteca de nuestro centro. Y a partir de éste punto, cada uno ya se organiza como quiere y como puede. Ya cada uno decide cuándo empezar a leer el libro, mientras que te lo leas, porque al final, a veces, no hay mucho tiempo. Y el admitir, en mi caso particular, pues más de una noche ha tocado trasnochar para leer el libro para la sesión del día siguiente. Y con esto ya pasamos a lo que sería la reunión como tal. Éstas tienen lugar después de clases, concretamente media hora después, en este intervalo entre que acaban las clases y que comienza la sesión del club, pues aprovechamos para comer, no nos vayamos a desmayar. Y nada, una vez pasada esta media hora, ya nos adentramos en la lectura. Primero nos hacen una pequeña bienvenida, nos introducen un poco el libro y ya empezamos con una ronda de intervenciones breves, donde cada uno ofrece su punto de vista general respecto al libro, destacando los puntos débiles, los puntos fuertes y, en general, pues una reflexión rápida y ligera sobre el libro. Y después de esto, pues ya nos adentramos en materia. La profe principal empieza a plantear una serie de preguntas a las cuales vamos respondiendo libremente. Al que le apetece, pues levanta la mano y responde. Y la verdad es que este es un momento muy interesante, ya que suelen surgir reflexiones que, oye, pues que tal vez no te has planteado tú mismo durante la lectura. Así que este momento de compartir diferentes visiones es muy interesante y muy práctico. Ah, sí, casi se me ha olvidado. Y todo esto, por cierto, esta situación también va acompañada de folletos informativos que nos dejan los profesores sobre el autor y sobre la obra. Y, por último, pero no menos importante, los dulces. Sí, sí, o sea, toda la mesa la ponen llena de dulces, de, bueno, de comida de todo tipo. Y, oye, yo no sé si habrá gente ahí que solo se haya apuntado por la comida, pero la verdad es que es un punto a favor. Desde luego, eso no lo ponemos en duda. Pero, ¿por qué he decidido hacer este vídeo? ¿Por qué este chaval me está explicando todo esto? Te preguntarás. Pues la verdad es que nunca había pensado que algún día formaría parte de un proyecto de este tipo. Y como ya he dicho al principio del vídeo, en un primer momento era una idea que no... que no me parecía demasiado atractiva. Pero después de estos cuatro meses, después de haber vivido la experiencia, me he dado cuenta de que un club de lectura es un proyecto, una experiencia realmente beneficiosa para cualquier persona. O sea, mi visión respecto a esto ha cambiado por completo. Y con este vídeo quería transmitir un poco esta idea y romper con el estereotipo que podemos tener acerca de un club de lectura, ¿no? Esta visión aburrida y preconcebida que tenemos para animaros un poco a realizar este tipo de actividades porque la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que no sé si a alguien más le pasará, pero desde hace ya tiempo me he aficionado a la lectura, pero en muchas ocasiones no leo. Me resulta muchísimo más fácil encender la pantalla del móvil y ponerme a escroadear infinitamente en los reis de Instagram antes que abrir un libro. Y el club de lectura me ha ayudado mucho a dar ese impulso que necesitaba, tal vez, para coger carrerilla, ¿no? Para empezar a romper esa barrera mental que tenía y empezar a leer más. Además, siendo completamente honesto, creo que también he notado un poco, una mejora en la capacidad de comprensión lectora y también he aprendido a reflexionar sobre lo que leo, a no quedarme en la superficie, ¿no? A no limitarme simplemente a leer los acontecimientos que tienen lugar, sino a profundizar un poco más en el tema y a reflexionar sobre todo lo que va teniendo lugar en la historia, lo cual creo que es muy beneficioso. Y además, como he dicho antes, el poder compartir diferentes ideas y reflexiones acerca del libro es algo que ayuda mucho a hacerte una idea mucho más exacta y amplia de la obra que no solo limitándote a leerla tú y no comentarla con nadie. En resumen, que si te gusta leer y tienes un poco de tiempo libre, te recomiendo muchísimo apuntarte a un club de lectura, ya que creo que es algo que te va a beneficiar un montón y que algún día apreciarás. Así que, mucho ánimo. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. He intentado hacer una propuesta un poquito más cercana y honesta. Así que ponedme en los comentarios si os ha sido útil y oye, quién sabe, a ver si alguien se anima a apuntarse a un club de lectura. Nos vemos en el próximo vídeo. No me enrollo más. Adiós. Pero, ¿qué es esto? Por favor, que te estoy viendo, hombre, que te estoy viendo, que te va a ser del vídeo sin darle like ni suscribirte. Menos mal que estoy yo aquí para recordártelo. Anda, dale a like y suscríbete. Venga, no te molesto más que soy un pesado. Adiós.